Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video de Dragon Mania Legends Y si, yo lo se, esto es un poco extraño que yo parezca así Pero pues hay que innovar, hay que variar un poco Pero pues nada, como ya se pueden haber dado cuenta GameFroll ha metido un evento nuevo El cual se llama Alas al Atardecer Y el cual es un rotundo asco La verdad es que yo esperaba un evento completamente diferente Y el premio en si, está bastante guay Está bastante bonito Dragon, pero Para poderlo jugar Y aquí es donde GameFroll metió las cuatro patas Y se cagó encima de nosotros Y es porque necesitamos al semanal Si no tienes al semanal, estás jodido Estamos jodidos si no nos sale el semanal El cual le pusieron también un nombre bastante asqueroso El cual es Mamporros Hay un nombre todo drogadicto Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? La verdad es que no entiendo GameFroll ¿Qué carajo te pasó? Igual y decidiste No sé, jugarnos una mala broma Y sí, es una pésima broma Pero dejando eso de lado Les quiero presumir también Que ya tengo mi bebé dragón de fuegos artificiales Estoy feliz si puedo tener este dragón Y no al del evento Pero en fin Estoy bastante contento Así que vamos a colocarlo en su hábitat No, acá tengo un hábitat No me lo mandes para allá Huevón Ahí está Está bonito Está bonito el dragón de fuegos artificiales Si no han visto mi vídeo Qué lamentable Por aquí está en el canal Yo creo que se los voy a poner en la descripción O algo así Así que A ver, voy a jugar un poco Lo que viene siendo las misiones de clan Cuando tengo de alimentar A ver, voy a ver mi tarea diaria Para ver qué tal Qué tal Y qué tal tengo que hacer Planta o cosecha comida 10 veces Lucha 2 veces en la liga de encantamiento Y 5 veces en la arena Ok, no sé cómo le voy a hacer en la arena Porque no tengo mucha energía Para pelear ahí Vamos a cosechar Vamos a cosechar De la más barata De la de 30 segundos Para que esto esté rapidito Ahí está Vamos a reclamar nuestra sensual recompensa A ver si te quitas, por favor Gracias Ahí está 150 mil de oro Nada mal Ahora vamos a pelear En la liga encantada Ustedes bien saben Que no me gusta la liga encantada Pero vamos a ver qué tal nos va Yo sé Si se escucha feo Es porque estoy grabando Desde un teléfono Así es Y me veo muy güero Cosa que no estoy así Estoy prieto Estoy quemado Pero no hay problema A ver, voy a reiniciar aquí No, voy a reiniciar también aquí Voy a reiniciar aquí también Aquí también voy a reiniciar Igual voy a reiniciar Voy a reiniciar también Vamos a reiniciar Quiero que me toque algo fácil Pero no me sale algo fácil Tiene un dragón de pulvo En nivel 36 Vamos a pelear contra este Se ve fácil Se ve fácil Esperemos ganar A ver qué tal nos va A ver Sacó O tiene un agave Nivel 36 Con dos estrellas De encantamiento Entonces yo le voy a A ver Si me lo jugo A ver Voy a atacar Con mi dragón de asesino A ver qué tal me va Bien A ver Lince Pues igual Lince nivel 35 Las estrellas de encantamiento Pues le ganamos Pues fácil Porque eso hace energía Y el mío El mío Tiene vacío Pues igual Carnal Contra el dragón de Ragnarok Voy a seguir eligiendo A mi dragón de asesino Hostia A ver Fíjale Eso Un ataque más Please Bien Me quedan dos peleas más Y ganamos Siempre y cuando No me lo vayan a matar Bien GG A ver Aquí es donde ya La puerca tuerce El rabo No Si le gano Voy a utilizar Este Potenciador de daño De vacío Para ver qué tal me va Ahí está Perfecto Es que era un dragón de hielo Ustedes ya estarán viendo Es un dragón de hielo Con cuatro estrellas De encantamiento No se crean Pero es un poco extraño El estar grabándome Aquí Y el estar Grabando video Y estar jugando No sé Es un poco extraño Para mí Esto es un Este Un sistema Que yo nunca había empleado La verdad No mentira Si lo empleé una vez Pero fue una caca Una caca Total y absoluta No Con otro fácil No Y si me gana Eso también me gana A ver Vamos a pelear Contra este Contra Alexander K Que quien sabe Donde carajo sea A ver Ay fácil Fácil No si me la gana A ver Bueno vamos a atacar Con farolillo Porque farolillo Es chido Entonces vamos a atacarlo Mira nomás Le dije que era guay A ver Otro de agave Que tiene el de agave Que no tengan otros Aparte de un bonito diseño No tengo idea Pero ya le gané A ver Nebulosa A ver Le voy a poner El escudo menor Que es una Pues creo que solo Te reduce 25% De daño Pero no importa ¿Por qué? No importa Porque Pues nada más Quiero que aguante Hasta las últimas rondas Entonces vamos a atacar Me va bien Me está yendo bien Ok Voy a ¿Qué hago? No tengo nada de luz Bueno voy a activarle El potenciador De daño de fuego Que si bien No lo va a atacar Creo que con fuego Espero poderle ganar Bien Ay ya por favor Saca dragones Caquita Ay ya se me murió Ya se me murió Y no puedo seguir peleando Bueno si puedo seguir peleando Necesito gastarme 25 gemas Pero no lo voy a hacer A ver No me lo Me le van a ganar Pues si Estoy jodido en la arena No si voy a Tener que gastar mis 25 Ya estoy aquí Que carajo No me lo mates Pierro Bien A ver Aquí era donde Se debía de utilizar El ataque ese de fuego No haya Carajo Ya da igual Dígale Eso Bien Valió la pena El gastarme esas 25 joyas Vamos a ver Que nos da este sensual cofre Espero que me dé algo bueno No Una completa basofia Bueno igual Igual se agradecen Son avalorios Que no utilizo mucho Pero bueno Ya está Ya completé mi Mi tarea diaria Bueno no tarea diaria Pero ya tengo mis dos batallas En la liga encantada Ya solo me falta Esa de luchar en la arena Y ya con eso la termino Tengo una mala costumbre De que se me olvida Que tengo que jugar La tarea diaria Pero ya me voy a poner A jugar un poco más Porque de verdad Hay veces que Nada más entro al juego Hago un cruce Y venga ya me voy a dormir Pero pues no Debo de echarle más ganas Al fueguito Para ver que tal me va Más adelante Quiero completar el modo heroico Y obviamente le tengo que traer Aquí al canal Que todavía no lo completo De verdad Pero bueno A ver Entonces voy a poner Un poco de juegos Fatuos Y Pues yo creo que Eso sería todo Iba a jugar en la mazmorra Pero el video ya sería Bastante extenso Y no quiero Y eso Quiero que sea Pues Algo un poco más light Pero bueno Dime que te ha parecido Este nuevo concepto Que traigo aquí al canal Bueno ni tan nuevo Si no te gustaría más Que saliera Mi hermoso Y suculento rostro Prieto en aprietos En este Pues en este formato Donde me pudo grabar Y jugar al mismo tiempo Si no te gusta Dímelo Igual y escondo Mi horrendo rostro En otro lugar Igual y Grabo como antes Donde nada más Escuchaba mi voz Y ya está ¿Qué te parece? Ya para terminar ¿Qué te parece Este estúpido evento? Perdón Este evento A mí la verdad No me gustó Ya te lo digo Se los digo Más de un millón de veces No me gustó No le puedo jugar Todavía no me sale el semanal Y No creo No creo Que me llegue a salir el semanal Rápidamente Una vez Escuché Escuché que habían dicho De que En este evento Te iban a obligar A que utilizaras O a que rentaras La coca de cruce Y ahora que lo veo Es cierto O te están obligando A que la rentes A que la Sí A que la rentes Bueno A que te la rente GameTroll Sí ¿Cómo la vas a rentar tú? O sea La alquilas Sí Mejor dicho La alquilas Y la verdad Qué cagada GameTroll Qué cagada GameTroll Pero bueno Espero que les haya gustado Ese sensual video Ya saben Que si no les gusta algo Pues háganmelo saber En la caja de comentarios Si les gusta algo Pues igual Denme amor Denle amor al video Ya saben Soy en Next Próximamente quizás Le cambio el nombre al canal Pero De momento Soy en Next Sigo siendo en Next Así que Pues nada Les iba a traer al gato troll Pero ya está De aquel lado Sí De aquel lado Echado Y le da hueva salir ahorita ¿Verdad que sí gato? Sí Ni siquiera se mueve Parece que está un minuto Ahora sí me voy Nos vemos Hasta un próximo Y suculento video